Pero también el presidente del Consejo de Ministros, al ser consultado por nuestros entrevistadores, Mabel Huertas, ¿no es cierto?, y Cristian Sotomayor, sobre su posible renuncia, la renuncia de él, antes de los regresarados como presidente del Consejo de Ministros, ¿qué cosa respondió? Hay que tener dignidad, yo la tengo. El presidente de la República es que me llevó a la presidencia del Consejo de Ministros. Si él se mantiene, yo estoy con él. Si él se va y renuncia, me voy con él. Uno tiene que tener lealtad y tiene que tener palabra. Bueno, las palabras del presidente del Consejo de Ministros, que acaba de escucharlas el señor Mesías Guevara, ¿no es cierto?, alto dirigente de Acción Popular, y él tiene un punto de vista muy claro, por cierto. En primer término, muy buenas noches o muy buenos días ya, señor Mesías Guevara. Gusto de saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Jesús Miguel. Un saludo cordial por tu intermedio, para todo el pueblo peruano. A ver, sus primeras reacciones, o su segunda reacción, o su tercera reunión, pero no vamos a dejar de conversar con usted. ¿Lo escuché decir que usted está pidiendo la renuncia de su correligionario, el señor Merino, o me pareció? Bueno, estamos pidiendo la renuncia de él, y también de... dos renuncias. Una renuncia del señor Merino a la presidencia de la República, que de manera espuria él está ocupando, por la actitud irresponsable de 105 congresistas, dentro de los cuales lamento que estén involucrados 18 congresistas de mi partido, quienes han actuado de espaldas a la voluntad del pueblo accionpopulista, y han traicionado lo que es la tradición democrática. Y por otro lado, también estamos pidiendo la renuncia de Merino y de los 18 congresistas al partido, porque, como reitero, han ido en contrasentido de la tradición democrática de Acción Popular. A ver, si usted no lo escucha de mal, a ver, usted está diciendo que los congresistas de Acción Popular que han votado a favor de la vacancia, ¿no es cierto?, deben renunciar a Acción Popular, ¿eso ha dicho? Sí, tienen que renunciar a Acción Popular, es un clamor de la militancia, y si no renuncian, acabamos de emitir un comunicado con la firma de cinco miembros del comité político, en la que instamos al Tribunal de Disciplina cuando se instale, que ejerza el debido proceso, y llegue también a la expulsión con la sanción máxima de estos señores congresistas que han hecho un daño irreversible a la tradición democrática de Acción Popular. ¿Usted sigue siendo el presidente de Acción Popular? Sí, sigo siendo presidente, sigo escrito en ROP, hasta que haya ahora sucesión del cargo, y en virtud de eso, yo estoy liderando, presidiendo el comité político y también los plenarios, que incluso en los últimos días hemos convocado a tres plenarios, donde hemos definido las reglas para que el partido pueda participar en las próximas elecciones del 2021. Entiendo entonces que el presidente de Acción Popular en vigencia, activo, tiene gran peso, ¿no es cierto?, tiene grandes recomendaciones, ¿usted va a recomendar la expulsión de los militancias? ¿El presidente de Acción Popular que han votado a favor de la vacancia? Sí, estamos en eso, es un clamor no solamente de Meisa Guevara, sino también de algunos miembros del comité político, y por supuesto, también de un gran sector de la militancia, yo me atrevería a decir del 90% de correligionarios a nivel nacional, estamos indignados, estamos preocupados por los hechos que vienen ocurriendo, y que nos han puesto al filo del abismo como partido y como país, por lo tanto, creo yo que ya es tiempo de dar muestras claras al pueblo peruano de las confrontaciones internas que hay en los partidos políticos, por lo cual debería de surgir propuestas positivas, pero no tristes realidades como lo que hoy han surgido. Para aclarar, señor Mesías Guevara, dice usted que el 90% de la militancia de Acción Popular no estaba de acuerdo con la actitud asumida en este caso por el señor Merino, pero ¿cómo Acción Popular no emitió un comunicado diciendo que estaba en contra de esta situación antes de, y ahora se pronuncia por su intermedio? No lo entiendo bien, porque Acción Popular es un partido bien estructurado, ¿no es cierto? El mensaje dejado por el arquitecto Fernando de la Unta es muy claro, respetuoso de la democracia y la aplicación de las normas en nuestro país, y usted dice que ha traicionado, ha traicionado a Fernando de la Unta, las ideas del fundador de Acción Popular. Por tanto, ¿cómo es posible que antes de Acción Popular no haya emitido un comunicado y ver en la juramentación de este gabinete y del presidente a figuras muy representativas de Acción Popular? No lo entiendo. Jesús Miguel, nosotros hemos actuado de manera constante y de manera permanente. No es el primer comunicado que hemos emitido, ya hemos emitido tres comunicados. En primer lugar, estuvimos en desacuerdo con la vacancia, que fue el primero, y en segundo lugar, deslindamos públicamente con el gobierno de Merino, que eso ha sido entre el lunes y el martes y el miércoles que hemos sacado el comunicado. ¿Pero es un comunicado a título personal? No, no, un comunicado del comité político, del comité político del partido, del comité político de Acción Popular. Entonces, hoy, en esta madrugada, ya hemos emitido un tercer comunicado. O sea, que no es que recién estemos actuando, lo hemos estado alertando al señor Merino, a los señores congresistas, y a través de ellos también al pueblo oxopopulista. Por lo tanto, hemos actuado, como siempre, de coherencia. Y por lo tanto, también es público mis discrepancias y encuentros frontales que siempre he tenido con la bancada parlamentaria. Incluso he recibido golpes muy duros por parte de algunos voceros y algunos congresistas. Y por lo tanto, no es novedoso la discrepancia que ha habido entre la dirigencia y los congresistas de Acción Popular. Muy bien, pero hay figuras connotadas, ¿no es cierto? Y le puedo nombrar un par. Por ejemplo, Alfredo Barrenechea, que es precandidato a la presidencia de la República. El señor Víctor Andrés García Belaunda, para nombrar. Johnny Lescano, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se han pronunciado públicamente? Bueno, el señor Alfredo Barrenechea tendrá sus razones para no pronunciarse. Víctor Andrés sí se ha pronunciado, es diferente a nosotros, lo cual es respetable, aunque no se comparte. Johnny Lescano ha estado firmando de manera permanente los comunicados que hemos sacado. Y el de esta madrugada también lo ha firmado. Por lo tanto, sí se han pronunciado. El único que no se ha escuchado su pronunciamiento es del señor Alfredo Barrenechea. Pero él tendrá sus razones y, por lo tanto, la historia lo juzgará por su inacción o por su posición. Usted es un amplio conocedor del manejo político de nuestro país, porque tiene amplia experiencia, todo el mundo lo reconoce, señor Mesías Guevara. ¿Se puede cometer un error tan inocente, digamos, cuando uno toma una decisión de estar en el poder sabiendo que pone, digamos, pone en una situación difícil a su partido, que puede, digamos, si no le va bien en estos ocho o seis meses que quedan del actual gobierno de esta gestión, asumir el activo y el pasivo y asumir las responsabilidades que, de todas maneras, iban a registrarse? ¿Es tan inocente este error? Bueno, es incomprensible lo que ha ocurrido, por eso nosotros siempre vamos a delindar y estamos delindando a pocas la posición mayoritaria del partido era de que el señor Martín Vizcarra debería de completar su mandato y luego el 29 de julio debería iniciarse su proceso de investigación en el Ministerio Público y eventualmente en el Poder Judicial. Nosotros siempre hemos dicho que debe respetarse el cronograma electoral, que las elecciones se realicen el 11 de abril cumpliendo los protocolos electorales, pero sin embargo salieron estos congresistas con Manuel Merino con esa posición de manera inconsulta con el partido, de manera asesorada, lejos de nosotros y por lo tanto nosotros por eso hoy tenemos la condición moral de confrontar a los 18 congresistas y al señor Manuel Merino por el error que han cometido a no ser que haya intereses subalternos que ellos tienen que explicar y asumir su responsabilidad.